Lo han destituido, n cosas, voy a buscar a ese juez. No, pues, yo creo que es hablar de juzgado. El juzgado, el juzgado que emitió la resolución, ese juzgado debe dejar sin efecto la medida cautelar. ¿Ya? Entonces, obviamente que la medida cautelar se puede dejar sin efecto siempre y cuando cambien las circunstancias. Siempre y cuando tú pagues, siempre y cuando se haga una asociación, ¿no? Siempre y cuando se produjo una cesión de derechos, siempre y cuando puede haber una transacción, una conciliación, un laudo arbitral. Hay n circunstancias que podrían variar, ¿no? Los presupuestos que originaron el proceso cautelar. Si cambian los presupuestos, pueden también cambiar, ¿no? Puede cambiar o puede extinguirse la medida cautelar. Entonces, una medida cautelar, cuando es estimatoria, donde es fundada, tengo la posibilidad de oponerme o tengo la posibilidad de apelar. Y en el caso sea desestimatoria, tengo la posibilidad de apelar. ¿Ya? Ahora, las medidas cautelares también sabemos que pueden ser dentro de un proceso o fuera de un proceso. Es decir, antes de iniciar el proceso, se puede solicitar una medida cautelar. Ahora, ustedes me dirán, doctor, ¿y en qué caso se puede solicitar fuera de un proceso? O ¿cuál es la... en qué caso, en qué circunstancia, en qué tipo de conflicto es lo más normal, es lo razonable, es lo lógico, que yo solicite una medida cautelar antes del proceso? Entonces, miren, el criterio que se ha establecido, básicamente jurisdiccional, a nivel de los jueces en esos casos, es el fiel. Y creo que a partir de ahora ustedes van a ver bien claro cuándo van a interpretar una medida cautelar antes de un proceso. Miren, la regla es que el derecho invocado, ¿ya?, en el proceso principal, no puede ser cuestionado. ¿Me explico? A ver, vayamos a pensar. ¿Qué circunstancia, qué documento, qué título, me reconoce un derecho del cual no puede ser objeto de cuestionamiento en un proceso? Alimentos, una parte nacimiento. Una parte nacimiento. ¿Qué más? El alimento es la pretensión. Quedamos hablando del título, del documento. Una partida. Una partida, por ejemplo. Los pagarés. Los pagarés. ¿Qué más? Las actas de conciliación. Las letras de cambio. Los warrants. Las hipotecas. Las frentas. En general, todos los títulos valores. Todas las garantías reales. Y documentos públicos, ¿ya?, documentos públicos, determinan derechos que no se pueden cuestionar en un proceso. No se puede. Ejemplo. Ella me fiera una letra de cambio a mí y yo en el proceso lo único que voy a hacer es solicitar al juez que se quede con la obligación. ¿Verdad? No vamos a discutir cuánto le debía, por qué me debe, no me debe. No. El derecho ya está ganado. El derecho ya está establecido. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? ¿En qué caso van a proceder las medidas cautelares fuera del proceso? Donde el demandante o el solicitante tenga un derecho plenamente acreditado. Que no sea susceptible de cuestionamiento. Y eso, ¿en qué caso se da? Todo lo que sean títulos valores, todo lo que sean actas de conciliación, todo lo que sean laudos arbitrales. Y hay un caso más. Cuando se trate de indemnizaciones con en mérito a procesos penales con sentencia firma. Ejemplo. Hubo un proceso penal por la muerte de una persona, una sentencia firme y yo quiero irme al ámbito civil por una indemnización. Entonces, en ese caso, yo, antes del proceso principal de indemnización, yo puedo solicitar una cautelada. ¿Y qué me avala? La sentencia firme. Porque la sentencia firme en materia penal ya tiene probada la responsabilidad penal. Entonces, en materia civil, en mi proceso civil de indemnización, ¿qué voy a buscar? Establecer el monto indemnizatorio. Porque la responsabilidad ya está probada. Ya lo tengo que probar. Entonces, esa sentencia firme es un documento indubitable que acredita mi derecho para una indemnización. Por eso es que todo... Por ejemplo, si ustedes tienen un caso penal con sentencia firme y quieren, por ese hecho, ir a la vía civil por una indemnización, es perfectamente aceptable que antes del principal ustedes soliciten una cautelada y se la van a dar. ¿Por qué? Porque el derecho ya está acreditado. Ya está acreditado. Ahí no hay una apariencia, hay una certeza. No hay una verdad, pero hay una certeza. Entonces, la certeza es el punto medio entre la apariencia y la verdad. ¿Y qué es la certeza? Es la vinculación entre lo que yo afirmo y los hechos. ¿Y la verdad cuál es? Hechos, afirmaciones y medios o elementos de prueba. En cambio, en las apariencias solamente hay afirmaciones. En las cautelares son afirmaciones. Yo afirmo, yo describo, yo señalo. En la certeza vamos más allá. Entonces, cuando yo quiera interponer una medida cautelar antes del proceso, yo tengo que tener la certeza. ¿Y qué me va a dar la certeza? Un acto de conciliación. ¿Qué me va a dar la certeza? Una sentencia firme. ¿Qué me va a dar la certeza? Un documento público. ¿Qué me va a dar la certeza? Un título valor. ¿Qué me va a dar la certeza? Una garantía real. Ahí hay certezas. El título, la hipoteca, existe. Acá está. Ah, entonces yo antes del proceso pido mi embargo en forma de inscripción. O yo pido un embargo en forma de retención. Eso ya depende del caso en sí. Ya tengo una letra de cambio. Pido un embargo en forma de retención. Pido un embargo en forma de inscripción. porque ya tengo una certeza. Más de una apariencia hablo de certeza. La jurisprudencia lo que nos ha tratado de decir en estos casos es que si yo quiero interponer una demanda o una solicitud cautelar antes del proceso más que hablar de apariencia le voy a hablar de certezas. No de verdades. Aún no hay verdades, pero sí de certezas. Doctor, y si yo no cuento con títulos valores, no cuento con arte de conciliación, no cuento con laudas arbitrales, no cuento con documento público, ¿es razonable que solicite una cautelar fuera del proceso? No. Me la van a desestimar. Si yo me baso, pido una medida cautelar de embargo en forma de retención e invento un contrato privado de fecha incierta todavía. No me va a dar. No hay. No, pero me debe. Está bien, señor. Eso, ese derecho que usted tiene de crédito lo vamos a ver en el proceso. Sí, pero yo quiero hacerlo antes. No, no se puede. Porque aún no hay. Habrá una apariencia, sí, porque ahí dice que me debió, que me presté tanta plata, tal y tal. Bueno, señor, aparentemente hay eso, pero eso en el proceso no hay una certeza. en aquellos casos donde no se encuentre con elementos que le permitan al juez una certeza sobre el derecho, no se puede hacer un embargo antes del proceso. Y, doctor, pero si esos elementos, supongamos que yo demandé, ¿los puedo invocar en el proceso también? Claro, con más razón. Lo que pasa es que antes del proceso, ¿qué implica? Que el daño, la afectación puede ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay proceso y me van a retener. Supongamos, ¿no? Supongamos. Yo decía, ¿no? De acá a 10 días voy a hacer un negocio con una persona que me ha dicho que si le presto 50 me va a devolver 100 de interés. Marcado. Perfecto. Pero yo necesito los 50 mil. Pasan 5 días y me embargan en forma de retención. Me han embargado. Dicen que firmó una letra de cambio y que me están cobrando porque era una letra de cambio sin protesto y ahora me han embargado en forma de retención. Ahora, uno dirá, doctor, pero en ese caso si usted ha firmado ese embargo en forma de retención es correcto. Sí. ¿Y qué pasa si yo digo pero yo no he firmado ni una letra? Yo no le he firmado la letra, yo le he firmado un contrato. Yo no sé de dónde sacó esa letra. Sí, pero lo que pasa es que ya el agravio o el hecho estaría dado. Ya está. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones donde pueden causar un perjuicio a las personas es que el juez lo que necesita es al momento de determinar un embargo o una medida cautelar fuera de proceso que yo le llamaría antes de proceso más que fuera, ¿no? Para mí el término moral debe ser antes de, no fuera de, pero bueno, son términos que utiliza el código y están que susceptible a crítica o demás, ahí están. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en claro? Que para solicitar una medida cautelar antes o fuera del proceso tiene que haber una certeza sobre el derecho que voy a invocar. generalmente, pongámonos a pensar eso, todo proceso en el cual haya títulos valores, garantías reales, actos de conciliación, lagos arbitrales o documentos públicos, es perfectamente aceptable que usted solicite una medida cautelar antes del proceso. Pero ahora, la ley también me pone una situación, me da un plazo. ¿Cuál es el plazo? 10 días. Es decir, yo tengo 10 días para interponer mi demanda principal. ¿Por qué? Porque recordemos algo, la cautelar es un instrumento de un principal. Es un instrumento de un proceso abreviado, de un proceso sumarísimo, de un proceso de conocimiento, de un proceso de ejecución. Es un medio, es un instrumento. Medio, un instrumento y un principal. Entonces, el instrumento no puede existir sin el principal. Entonces, por eso la ley establece un plazo perentorio de 10 días. ¿Y qué pasa si en 10 días no se demandó? Sencillamente la medida cautelar se deja sin efecto. Y eso sí es una decisión ¿no? De oficio. El juez tiene la obligación que habiendo transcurrido 10 días sin haberse interpuesto la demanda principal, el juez deberá dejar sin efecto la medida cautelar. Doctor, hay una pregunta y la medida cautelar solicitada en un juzgado ¿dónde interpongo la principal? En el mismo juzgado. Y si empecé primero el principal ¿dónde presento la cautelar? En ese mismo juzgado. ¿Por qué? Porque recordemos siempre la regla de la cautelar es lo instrumental si el principal. El cautelar es un medio es un instrumento del principal. Uno no puede estar sin el otro. Entonces, si el juez X es este en el otro también debe ser el juez X si fue antes o durante el propio proceso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está aquí la parte dogmática o teórica ¿no? de lo que son las medidas cautelares. Hemos visto los fines hemos visto los presupuestos y hemos visto cómo se resuelve una medida cautelar y qué debe tener el juez para determinar una medida cautelar. Ahora sí, vayamos a las clases de medidas cautelares. La primera la anotación de demanda. Muchos sostienen muchos doctrinarios ¿no? sostienen que la anotación de demanda no es una medida cautelar. ¿Y por qué a lo menos dicen que no es una medida cautelar? Cuando empezamos a oír la charla ¿no? La sesión de hoy dijimos que la medida cautelar guarda relación con la pretensión guarda relación con el interés. Yo me pregunto si se anota la demanda si se inscribe la demanda en los registros públicos me pregunta ¿me va a asegurar el cumplimiento o la eficacia de la sentencia? no no me va a asegurar ¿por qué? porque la anotación de demanda ¿qué finalidad cumple? cumple la finalidad de publicidad es decir informa a la sociedad que hay un proceso ¿entre quién? entre A y B doctor pero A es propietario de ese bien o B es propietario de ese bien sí pero no te asegura el resultado del proceso no te asegura ¿te asegura la publicidad de qué? del proceso ¿por qué? porque debemos entender algo los procesos civiles son de interés privado es decir ¿a quién interesa el proceso civil? a las partes ¿quiénes se afectan en el proceso? las partes pero en una notación de demanda ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo que yo pretendo? yo pretendo que la sociedad conozca de mi proceso yo quiero que la sociedad tenga conocimiento que yo estoy en litigio que yo tenga un proceso con una persona que se encuentra inscrita en registros públicos pero no asegura no garantiza no me va a permitir que se cumpla la sentencia no se va a cumplir pero ¿qué ocurre profesor? ya ocurre lo siguiente ¿y por qué es importante una notación de demanda? ¿por qué? por lo siguiente la notación de demanda va a permitir ¿no? que nosotros sabemos que en registros públicos ¿no? hay registro de bienes y hay registro de personas ¿verdad? ya y nosotros también sabemos ¿no? que en registros públicos por ejemplo las búsquedas ¿no? de bienes no son sobre bienes las búsquedas sobre bienes se hacen sobre personas yo por ejemplo yo podría saber ¿no? ¿quién es el propietario de este bien? no no puedo me dice ah mira doctor pero salvo que usted tenga la partida y yo no la tengo pero yo puedo saber ¿quién es el propietario de este? no pero yo puedo saber ¿cuántas propiedades tiene Erickson? claro voy con el nombre de Erickson y me va a salir qué propiedades tiene Erickson ¿verdad? ya entonces ¿qué es lo que va qué es lo que va asegurar en sí la anotación de demanda? la anotación de demanda lo que garantiza es que el patrimonio que el patrimonio de una persona el patrimonio es decir mis bienes recordemos que el patrimonio es el conjunto de bienes que yo tengo lo que va a permitir la anotación de demanda es que el patrimonio de una persona en caso se vea aumentado o reducido ¿verdad? todos estos actos sean considerados actos de mala fe recordemos algo en materia civil se dice que los terceros que adquieran o dispongan de bienes o los actos que realizan estos terceros en los cuales van a disponer de bienes sean de buena fe y la buena fe ¿qué significa? que no existan hechos circunstancias que permitan afirmar que esos actos quizás adolecen de algún vicio o quizás de algún defecto ¿verdad? ya pero cuando yo anoto la demanda ¿no? sobre bienes de determinadas personas ¿verdad? yo lo que estoy haciendo ¿qué es? garantizar que todos los que celebren actos o contratos con esa persona sean de mala fe es decir si por ejemplo Walter ¿no? me interpone una anotación de demanda ¿no? sobre Edison y Edison tiene una casa ¿ya? ejemplo yo le debo a Pedro le debo 20 mil soles y Pedro dice Edison ¿qué tiene? tiene una propiedad vamos a anotar la demanda ¿no? en la partida registral número tal de Edison que es propietario de ese bien y se anota ¿ya? ahora pregunta ¿yo ese bien podría venderlo? sí lo puede generar pero quien compre ese bien lo está haciendo de mala fe ¿por qué? porque ya sabe que Edison sobre su patrimonio tiene un problema tiene un proceso y como tiene un proceso todos aquellos el que compre tercero el que compre cuarto el que compre quinto todo lo que compre van a ser acreedores o compradores de mala fe es decir la anotación de demanda no me va a asegurar a mí mi pretensión ¿no? mi pretensión puede ser nulidad de acto jurídico mejor derecho de propiedad mejor derecho de posesión pero pero todos los terceros adquirentes van a hacerlo de mala fe ¿y por qué de mala fe? porque han tenido conocimiento que sobre el patrimonio de Edison existe un proceso judicial es decir directamente no voy a satisfacer mi pretensión pero indirectamente sí ¿por qué? porque estoy posibilitando que todos esos compradores sean compradores de mala fe doctor pero una pregunta ya ¿y qué pasa si efectivamente ¿no? en el proceso que se ha realizado por ejemplo de anotación de demanda se acredita que efectivamente vayamos a un caso concreto ¿no? ¿en qué caso se hace anotación de demanda? si ustedes tienen demandas de nulidad de acto jurídico o de mejor derecho de posesión lo más mejor dicho lo proporcional lo razonable es que se hagan demandas mejor dicho que se soliciten medidas cautelares en forma de anotación de demanda si ustedes cuando tengan les dicen tenemos un caso vamos a iniciar un proceso de nulidad de acto jurídico un proceso de mejor derecho de propiedad en esos casos ustedes lo que tienen que hacer es hacer el proceso de anotación de demanda ¿en qué otro caso más se utiliza? en las demandas de prescripción adquisitiva en esos tres procesos principales lo razonable es que se hagan anotaciones de demanda ¿y por qué profesor? porque si el propietario a quien estoy demandando ¿no? quiere venderle a otra persona lo puede vender pero ese bien ya está anotado y quien lo compre va a ser de mala fe y si hay una demanda de nulidad de acto jurídico igual si el comprador lo quiere vender a otros está anotada la demanda y van a ser de mala fe doctor pero si lo vende tendría que hacerles proceso de nulidad de acto jurídico también claro pero hay una situación ya no solamente va a ser la demanda de nulidad de acto jurídico sino que la otra pretensión que se va a invocar va a ser la indemnización ¿por qué? porque usted señor a sabiendas que ese bien tenía un proceso judicial lo compró entonces en una segunda demanda de nulidad de acto jurídico o en una segunda demanda de mejor hecho de propiedad yo ya no solamente voy a pedir la principal sino también una indemnización y la mala fe está aprobada ¿y eso qué significa? que la indemnización estaría acreditada entonces demandas de nulidad de acto jurídico demandas de mejor derecho de propiedad demandas de prescripción lo razonable lo proporcional es que se soliciten anotaciones de demanda ¿en qué otro caso más esas anotaciones de demanda? en demandas de sucesión intestada es decir en los procesos de no contenciosos de sucesión intestada también es razonable y proporcional que se realicen anotaciones de demanda ¿y por qué? porque si alguno de mis coherederos mamá o hermanos quisieran disponer de los bienes de mi padre ¿verdad? en esos casos ¿qué podría hacer? con la anotación de demanda de la sucesión intestada la sociedad conocería que esos bienes están sujetos a una sucesión y todos los que quieran comprar o enajenar o disponer los bienes de mi causante sencillamente serían también de mala fe el otro caso de anotación de demanda es en el caso también de interdicción en el proceso de interdicción también es razonable ¿no? que se haga una anotación de demanda ¿y por qué? ¿y por qué en el caso de interdicción? en el caso de interdicción ¿no? hay que ver que lo que yo busco ¿verdad? es la incapacidad de mí